Música Dice la palabra el Señor de la siguiente manera, si me puedes acompañar en San Mateo capítulo 14. En aquel tiempo, voy a leer mejor a partir del verso 22. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciéndole un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús se extendió la mano, tomó de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Señores, por tu palabra, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Veo el auditorio absolutamente colmado. Si los colaboradores me ayudan dentro de la posibilidad de tener el mayor orden posible, gracias a todos los que han venido en el día de hoy. Muchachos y chicas, quiero plantear un tema hoy. Es una historia muy familiar para los cristianos, lo que leemos Biblia, este relato, cuando Pedro camina sobre el mar. ¿Cuántos alguna vez han intentado caminar sobre las aguas? ¿Nunca tuviste la ilusión? Verano en la pileta, ¿no? Este verano te ordeno que lo intentes, por favor. Nadie te ve. Te vas a algún lado, a ser loco, a ver cómo te vas. Pero no, jugando con los muchachos, nunca intentate, a ver, corramos, a ver. ¿Cuántos lo intentaron alguna vez? Algunos ahora son honestos. ¿Cómo te fue? Muy bien. Habrás notado que aquí en Córdoba, no sé cómo sea, yo sé que nos ven en otros lados, pero hacemos algo que se llama el zapito. Tomás una piedra, tiene que estar lisa, eso sí, lo más plana posible, y le tirás así, ves, sobre el... Así, sí. Sobre la... Lógicamente el agua no va a ser... Pero quise decir, sobre el espejo de agua, y si la tirás de una manera determinada, va rebotando. Y eso cuesta, hasta que uno le agarre la mano. Yo, en mis mejores épocas, logré hasta 6, 7 saltitos. Pero había compañeros míos que lograban 12, 13, 14. Pero en el mayor de los casos, lograba 1, 2, o nada, o cero, ¿no? Hice un día. Me tira así. Pedro no, Pedro no jugaba al zapito. Fue una noche oscura. La noche, lógicamente, si es noche, es oscura. Pero esta noche tenía una particularidad distinta. Porque toda noche encierra su temeridad, pero esta tenía la particularidad que una tormenta azotaba la noche. No sé cuántos tienen algún problema con la noche, con la oscuridad. Levánteme su mano, por favor. Gracias por tu honestidad. Otro dice, no, yo soy de fe, pastor. Yo enfrento las tinieblas. Otro, hasta que prendemos la luna, nos sentimos más tranquilos, ¿verdad? El señor que la prende, y cuando vuelve la prende, decís, ¡ah! Pero aquella noche, en medio de la tormenta, en medio del ambiente difícil que generaba una tempestad, una barca siendo azotada por la tempestad, se ve la imagen, una figura en medio de la tormenta. Los discípulos, avesados ya un poquito en algunas historias de fe, en este momento de su vida, empiezan a mirar el cuadro, y uno de ellos empieza a hacer algunas evaluaciones sobre la cuestión. Ahí entra el refrán popular a la perfección, ¿no? Sobre llovido, mojado, así tormenta, tempestad, noche oscura, y encima un fantasma que viene caminando hacia tu embarcación. Porque los discípulos dicen, ¡un fantasma! Esa es la percepción de mucha gente, inclusive de aquellos que tienen fe en Dios, pero no ven más allá que la punta es su nariz. En todo problema, ellos ven la oportunidad del desastre. Gente que hace de la confesión, la confesión amarga, de la derrota, su estilo de vida, aunque dicen tener fe en Dios. Cantan canciones que exaltan la magnificencia de Dios, cantan canciones, proclaman y leen cosas que exaltan al Dios poderoso que predicamos, sin embargo, en el momento de la presión, menoscaban el poder de Dios. Un fantasma. Es decir, estamos mal, vamos peor. Encima de una noche oscura, encima de la tempestad, encima de que no sabemos si perdemos la vida, un fantasma se avecina. Pero, a medida que la figura se aproximaba, empezaron a deducir que era la imagen de Jesús. Jesús y sus particularidades. Jesús que tiene la ocurrencia de andar caminando a las tres de la mañana en medio de la tormenta del mar. Es así, amalo o déjalo. Te aconsejo que lo ames. Si me preguntara a mí, le diría el Señor, dormí, hermano. Pero, esas particularidades de Jesús, caminando, a Jesús se lo encuentran así, por ahí lo encuentran así, en la tempestad, en busca de los suyos, a punto de dar una lección extraordinaria. Jesús aparece en el escenario de la tormenta, ve la embarcación, y a alguien de los que está ahí, perdón, Pedro dice, siempre Pedro, con su problemita con la boca, que su boca lo ligaba a muchos problemas a veces, Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué no le pedí otra cosa? Decirle que se calme el viento, que se pare la tormenta, que te lleve a McDonald's, pedile algo, pero no, no le pidas que te lleve. Y Jesús valora eso, y le devuelve el desafío con la expresión, ven. Si usted está en una noche oscura, lago San Roque, cuarta vigilia de la noche, tres de la mañana, tormenta, su pequeña embarcación, un fantasma según su evaluación, la evaluación propia de la presión, y de la voz del fantasma, emana una invitación. La invitación es, ven. ¿Cuántos irían? Gracias por su honestidad. Ven. Ponga voz de ultratumba, por favor, y quiero que diga la cuarenta de tres, ven. Uno. Ya siempre hay uno que arruina todo. Uno, dos, tres. No, pero póngame voz de... de terror. Una, dos, tres. Bien. 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 Muy bien. Excelente. Toda noche oscura, y Pedro, déjeme terminar. Pedro dice, ven. No debía terminar de decir, ven, que ya había caminado. Ya se había tirado al agua. Ya estaba con la patita afuera así. Cuando terminó el en... Los cristianos juzgan a Pedro porque se hundió. Y hay mensajes sobre por qué se hundió, por qué se hundió, por qué se hundió, por qué... Diga conmigo, pero caminó. Diga conmigo, caminó. Aquí en la tierra damos curso sobre por qué Pedro se hundió. Siete pasos fáciles para no hundirte. Cuatro caminos para no hundirte. En el cielo Pedro está dictando seminarios sobre cómo caminó sobre las aguas. Todos esos que critican a Pedro hoy, en sus mensajes, se la van a tener que ver con él en el cielo. Lo está esperando. Y a lo que yo sé, tiene un golpe muy pesado Pedro. Así que va a tener problemas ahí en el cielo. Doctrinalmente no lo busque eso porque no es esta. Es una percepción mía, un arriesgo, una opinión. Digo, toda noche encierra su temor. Las dudas, los golpes de la vida son inevitables. Pero el Señor tiene esa cosa de llamarnos a transitar un camino nuevo. En medio de la oscuridad, en medio de las olas que golpean la barca, Jesús llama. Levate su mano conmigo. Es un 2 de septiembre, 10 y 10 de la noche. Te voy a decirte algo. Dios te llama. Jesús te llama. Y te voy a decir algo más. Jesús te llama porque cree que puedes. Una vez más. Jesús te llama porque cree que puedes. La pregunta es, Pastor, ¿qué nos detiene? ¿Por qué la realidad marca que hay tantas cosas que nos detienen para obedecer esos impulsos que vienen del cielo para decirte, vení? Te invito a caminar en lo sobrenatural. Vení. Te invito a demostrarte que conmigo es posible aún superar obstáculos que humanamente son imposibles de lidiar con ellos. Te invito a caminar en lo sobrenatural. Te invito a que veas los cielos abiertos. Te invito a una vida distinta. Te invito a una vida emocionante. Te invito para decirte que si te hundes voy a estar allí para sacarte. Si tu percepción de la realidad te demuestra que no es posible caminarse las aguas y luego te hundes porque ves tormenta y tu fe decae, también está allí para extenderte tu mano. La pregunta es, ¿qué te detiene? Y yo quiero plantear un tema hoy que lo puedo predicar aquí por la trayectoria, por tener un sentido de pertenencia a esta casa, por haberme formado aquí, por haber visto muchos de ustedes crecer en la fe, por no ser un joven ya, por biológicamente no tener edades joven, solo corazón joven y porque todavía la responsabilidad de la vida me impulsa a estar aquí una noche como esta. Pero parado de esa plataforma, de una trayectoria, del amor que siento por ustedes, del cariño y creo yo, de la trayectoria con mi familia, me respalda para decir algunas cosas que quiero decir hoy. Porque, ¿qué te detienen? Y si le cuento, Pastor, me detienen las broncas de la vida, me detienen tantas cosas que me pasaron, me detiene que mi mamá se fue antes de tiempo, me detiene que el pariente ese que entraba a mi casa, porque nos ligaban lazos de sangre, pero luego resulta que abusó de la confianza, pero que abusara de la confianza sería lo de menos, el problema es que abusó de mí. Me detiene, Pastor, si quiere que le cuente, así en intimidad y los vicios que ataron a mi padre. También me detienen algunas cosas que vi en mi madre, pero de eso no se habla, ¿vio, Pastor? No se habla porque en casa había cosas que no se hablaban. No se hablaban, pero son silencios que aturden. Son silencios que gritan tan fuertes que detienen a la gente. Un joven hombre de aquí, de la congregación, es un muchacho joven, para mí es un muchacho joven, pero casado con sus hijos. Me tomo el atrevimiento de rescatar eso, porque entiendo que él va a respetar el espíritu con lo que yo estoy transmitiendo, lo que estoy transmitiendo. Primero porque le tengo mucho afecto, aprecio a él, a su esposa y a sus hijos. Pero él subió una imagen de un Twitter, en un mensaje de un tuit, y él expresó lo siguiente, puso una foto vieja de una señora joven. Era un collage de tres fotos. Al lado puso la foto vieja de un hombre joven, una mujer joven y un bebé. Y en la imagen de abajo nuevamente puso la foto vieja de una mujer joven. Y el único escrito que decía fue, hace 30 años que te fuiste mamá. Siempre te recuerdo. Que a los cuatro años te quedes sin mamá, no debe ser sencillo. Conocí a su padre, que luego partió con el Señor, pero ya a una edad mayor. No debe ser sencillo. No debe ser sencillo escuchar las historias que como pastores hoy nos tocan percibir en nuestros oídos a diario cuando recibimos gente que viene a ser sanada, transformada, bendecida por Dios, que tiene la buena actitud de venir a la casa del Señor. Vivo pastor, en Argentina hay un concepto al cual adhiero. La vieja es sagrada. Es decir, esa expresión que no me cae bien para la mamá, pero en el concepto, para los que escuchan de afuera, el cariño. La mamá es sagrada, pero a mí me dolía. Me dolían los golpes, me dolían los gritos. El pastor, el pastor ese que dicen mis papás que conocíamos nosotros, parece que no se portó muy bien. Y al decir de los que dicen, parece que no era tan íntegro como decían. Así que nos fuimos. Luego mi familia se apartó. Al menos eso me contaron a mí. Si quiere, pastor, le cuento de mi novio. El novio, el novio. Un sinvergüenza el novio. Porque no tuve luz, porque no tuve sabiduría, porque me enamoré, porque si quiere le cuento de la novia que amaba. La novia se buscó otro porque yo no era lo esperado. Ahora, me dijo el muchacho ahí, hace un mes atrás, me dijo, pastor, ahora la veo casada al lado de un buen hombre. Que todos dicen que es un muchacho de Dios. No entiendo mucho qué quiere decir, pero todos dicen que es un muchacho de Dios. Y que es un hombre de Dios. Y que están muy bien. Y yo felicito eso. La pregunta que tengo es la siguiente, pastor. ¿Y yo también seré un hombre de Dios? ¿O solo el otro, el yo? Me pregunto qué te detiene. Porque ahora estoy más grande, pastor. Y el matrimonio no funciona como esperaba. Con los hijos no se me hace fácil, se me hace difícil. ¿Sabe, pastor, lo que es traer a mi hijo hace 14 años a la iglesia? Porque tiene 14 años y lo traigo desde la panza acá. Y resulta que le reviso el historial en la compu y el tipo está lleno de pornografía. Hace 14 años que lo traigo y es la devolución que tengo. ¿Sabe qué me detiene, pastor? Que me cuesta horrores la santidad. Y me he llegado a preguntar si de verdad se podrá, si el pastor se hace o será de verdad. ¿Qué te detiene? Nuestra conducta está condicionada por las experiencias vividas del ayer. Repito eso, tu conducta, mi conducta, se condiciona por las experiencias vividas del ayer. Es por eso que Dios habla con tanta insistencia de nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno conoce a Jesús, es una nueva persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesús, para que aquel que en él cree tenga vida y da vida, nueva vida, y vida en abundancia. Por eso el mensaje puro de la iglesia tiene que ver con tener un nuevo nacimiento, con recibir a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Porque el tema es que si en nuestro ayer convivimos con los abusos, si en nuestro ayer convivimos con los maltratos, claro, allí se explica la mala predisposición para enfrentar las relaciones con los otros. Tal vez por eso seas violento. Porque un día dijiste a mí nadie más me hace daño, me dañaron demasiado, ahora voy a dañar yo. Claro, no lo dices así, a lo mejor, o a lo mejor sí. Pero desarrollas tu cuerpo, entonces te metes todos los días en un gimnasio, desarrollas músculos para intimidar y por favor no me malinterprete lo que este pastor dice. Si puede practicar un deporte, hágalo, eso es correcto. Si puede un gimnasio, hágalo por favor. Si le gusta el hockey, el fútbol, el básquetbol, hágalo, practique deporte, eso es correcto, hace bien. Y cuánto más en la edad joven. Desarróllese físicamente, eso es correcto, está muy bien. Crecer integralmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, entiéndame por favor, estoy intentando enfrentar otra cosa, a mí me hace más daño. Entonces desarrollas tu cuerpo para intimidar, cambias tu manera de vestir, porque tu sensualismo tiene que ver con el deseo de ser admirada, valorada y deseada, que son muchos años de no haber sido valorado, de no haber sido deseado y no haber sido tenido en estima. De allí tus ropas, inclusive para venir a adorar a Dios. Y hoy aparece este pastor haciéndose el modisto, el diseñador de modas para enseñarte cómo vestirte, lo cual no es mi objetivo, aparte no conozco de eso. La moda sensual de estos tiempos satisface los deseos de millones de personas que carecieron significancia de niños y salen a la búsqueda de la aceptación, no importa lo que cueste, cueste lo que cueste, me van a aceptar. Entonces te venden como mercancía, te ridiculizas. Es todo en pos de la era moderna. No, ahora somos así. Entonces, por eso somos así. Laceras tu cuerpo, te haces un hueco en la oreja, un hueco en la nariz, te pintas de negro, te pintas de acá, te pones una paloma en la cola, te pones un cuello. Para decir, soy yo, mírenme, acá estoy, rebelde, rompo los límites, mire mi brazo, acá tengo, la cara de Lucifer. ¡Guau! Iba a decirte, ahora me rompo los jeans, pero bueno, es otra cosa, es más la moda, los huecos, los huecos con los pantalones, está todo bien, yo me gustan los pantalones con huecos. Es un límite fino, pero las estructuras pensantes, pastor, porque, mírenme, hay cosas que uno le asigna un valor, mírenme, por favor, hay cosas que uno le asigna un valor de verdad absoluta y a lo mejor estás equivocado porque no es tan conforme al plan de Dios para tu vida. Cosas que le has dado valor absoluto porque emanan de gente que amas y te vinculan en la carne, claro, estás vinculado emocionalmente, han sido referentes para ti, lo amas, lo quieres, lo cual es correcto, pero luego has incorporado valores absolutos en tu vida que son incorrectos a los ojos de Dios y no te animas a enfrentarlos. Hay gente que tiene ídolos en la tierra que son intocables. La Biblia dice no tengas ídolos, no ames a los ídolos, no tengas ídolos. El lenguaje popular lo grafica muy bien. Ídolos, te suben en los comentarios de las redes sociales. Crack, maestro, te decepcionas o lo sigues más allá de si te enseñan lo que está en la Biblia o no. Lo sigues aún cuando van en contra de Dios. Entonces estructuras pensantes que detienen la manifestación de Dios en tu vida. Hay cosas que te quedan mal y lamentablemente hay que decírtela porque ese carácter horrible que tienes eso impide la manifestación plena de la voluntad de Dios en tu vida que seas creíble en tu ministerio. Y no es que no haya una etapa en la vida para ser procesado, tratado porque yo he andado por allí. Pero hay un punto en la vida que si de verdad quieres la manifestación de Dios y quieres responder al desafío de Dios en tu vida para decirte lo que te iba a decir en los próximos segundos. Hay un punto en la vida que vas a tener que enfrentar esas cosas. Yo quiero hacer una declaración profética esta noche y vengo con esa encomienda de parte de Dios y me gustaría que si lo crees levantes tu mano y lo recibas. Yo declaro que este 2 de septiembre en el comienzo de septiembre explosivo se van a soltar dones se van a soltar talentos se va a soltar fe se va a soltar autoridad y declaro en el nombre de Jesús que vas a caminar y no te vas a hundir y que si te comienzas a hundir vendrá el Señor a sacarte de allí te sacará Dios de allí y verás caminar en lo sobrenatural puertas de Dios se abrirán sobre tu vida milagros ocurrirán la victoria de Dios vendrá sobre ti emergerás ante los juicios de la gente la opinión de los que te rodean pero los cielos se abrirán sobre tu vida y quiero que recibas esto por favor a un Dios que es un Dios de proceso no de suceso tu voz con el paso del tiempo tendrás relevancia será significante en tu generación tu voz tendrá un peso solo escuchar tu voz demandará respeto de la gente porque habrás marcado la paz de Dios sobre la vida de la gente restauración en la vida de la gente y como consecuencia lo sobrenatural de Dios se activará en tu vida puertas se te abrirán milagros ocurrirán gente solo vendrá a cuidarte porque Dios lo envía porque Dios está persuadido que hay un destino de gloria para tu vida si lo crees quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo el Señor diga conmigo fe claro para caminar hay que creer tener fe creer que la santidad conviene en un mundo que se te ríe en un mundo donde tu entorno si se lo permitiste descontrola por eso hay muchachos aquí batallando con la droga con el alcohol con la inmoralidad gente que me escucha en radio este audio en el auto en la casa en el trabajo porque el sistema te descontrola si no tener los valores de Dios un compromiso con el Señor te descontrola y lamentablemente te pareces a aquello a lo que admiras es más te voy a decir más fuerte eres igual a aquellos con los que pasas tiempo sabes de la vida de todos porque hoy darle like darle me gusta es muy sencillo retuitear compartir ok la pregunta es ¿sabes de la vida de Dios? ¿ama su palabra? pues yo estoy hablando de imparables aquí hoy la iglesia está hablando de imparables pero el texto lema que usamos en primera de Juan es que no es el que es nacido de Dios es el que vence al mundo el que nació de nuevo y esa es nuestra fe la que vence al mundo yo quiero predicarte hasta el hartazgo de que tú puedes vencer a este mundo que tú puedes vencer las cosas que te presionan y dejar de quejarte por la presión que el mundo ejerce y cambiar el punto de presión que tú seas el punto de presión hoy hay tanta hipocresía en las redes sociales gente que desea mostrarse exitoso y entonces gente que necesita que tú creas sus mentiras yo desconfío plenamente de la gente que permanentemente se muestra mostrando la familia Ingalls ahí todo está muy bien feliz besito 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 está perfecto o sea si tú hay una actitud de cariño de afecto de amor y es la manera actual contemporánea comunicarse respeto pero desconfío de aquello que todos los días te están enseñando sus bondades y sus grandes virtudes para que tú admires lo que ellos tienen porque te voy a decir algo cuando tu alma está satisfecha en Dios tú te vuelves virtualmente incorruptible cuando tú estás satisfecho con lo que tienes y tu relación con Dios eres incorruptible por eso hay gente que siempre está tentada a rendirse ante el mal y caminan por el borde por el límite van por el límite y siempre toda la vida es un eterno estar ahí ore pastor ayúdeme pastor para ver si para ver si porque esto es tanto cuando tu corazón está pleno tu vida está satisfecha en Dios eres incorruptible como pueden como pueden comprarte como pueden siquiera llevarte al terreno de la duda si tú ya estás satisfecho como puede hablar un planteamiento mejor cuando tú amas la asignación que se te ha dado ese es el problema hoy yo vengo a decirte que hoy la presencia de Dios puede satisfacer tu ser interior que hoy hay ríos de agua viva que van a correr aquí y te vas a salir como un campeón bendecido bendito en el nombre de Jesús por lo tanto serás imparable incorruptible indestructible déjeme tener otra percepción de que te detiene porque usted me vea pastor fuerte eso para confrontar a la gente pero déjeme otra percepción conocer el propósito de Dios para los otros para el glámbito de lo que me digan pastor le está hablando un pastor le está hablando un líder cuidado yo tengo cosas superadas en mi vida a mí mismo me estoy predicando hoy yo déjeme otra percepción conocer el propósito de Dios es vital porque las propuestas del mundo no tienen equivalencia con lo que Dios te da entonces cuando tú no tienes una percepción del propósito de Dios todo puede llegar a ocupar ese lugar pero cuando tú entiendes el propósito de Dios no hay equivalencia yo no te puedo tentar a ti con un Fiat 600 modelo 63 si tú eres dueño de una Ferrari o un BMW de este año yo no te puedo tentar a ti con 150 pesos cuando en tu cuenta bancaria hay varios millones yo no te puedo tentar a ti con una relación ilícita cuando tú estás plenamente satisfecho con lo que vives yo no te puedo tentar a ti con versiones mágicas sobre lo que te va a pasar en los próximos días cuando tú estás sentado en Dios disfrutas de tu presente y tienes una percepción de que tu mañana será mayor eres incorruptible no se te puede comprar los que tienen un llamado deben dejar cosas tener otra percepción de que te detiene me refiero a que Dios te puede decir ven el problema es que cuando tú no tienes nada ir puede ser más sencillo el problema es cuando tienes mucho y los que tienen un llamado a veces tienen que dejar cosas no hablo de dejar cosas porque no los que están buscando un medio de vida sino que aquellos que desean servir en el reino de Dios deben dejar posición comodidad empleo opinión de la gente oiga vos sabes lo que para un muchacho joven que está formándose en la vida forjando un carácter escuchar yo me recibí abogado y escuchar a gente que yo tenía mi alta estima en mi entorno que me dijera y ese tipo anda en una fulería mira todo lo que estudió para dedicarse a ese pastor vamos seamos honestos ese anda escuchar eso es fuerte te indigna cuando vos no tenés un peso en el bolsillo cuando ves la expresión que estás viviendo cuando cuando y alguien pone tele a juicio tu prestigio te voy a decir pero conocer mi asignación me mantuvo en el camino correcto conocer honrar amar respetar el llamado te hace indestructible tú caminas y puertas se abran cuando te encuentras con la misión asignada los cielos se abren para ti levanta tu mano al cielo cuando te encuentras usted nunca puede decir que nunca lo escucho no digo que lo crea pero no puede decir que no lo escucho cuando te encuentras con la misión asignada los cielos se abren para ti pastores que ahora soy joven si no es ahora ¿cuándo? bueno si es verdad para después cuando termine cuando haga esto cuando lo haga lo otro cuando esto y postergamos y postergamos yo te voy a decir algo que lo vengo repitiendo Dios no recibe las cosas simplemente porque se las das las recibes cuando se las da en el tiempo que Él te pidió entonces a veces hay cosas que dejar y el problema es que no hay ganancia sin dolor y ahora soy joven pastor yo no digo que no te capacites no digo que no estudies usted sabe que no es mi mensaje por el contrario usted debe capacitar pero hay un punto en la vida usted debe tomar alguna decisión y si Señor lo que yo obtuve con tanto esfuerzo y sacrificio lo siembro en tu reino y eso es complicado porque el agua generalmente no está creada para caminar sobre ella la física indica que eso te vas a hundir lamento no expresarlo de manera más correcta no soy físico pero el sentido común me dice que si es más pesado me voy a hundir entonces la estructura pensante dice no pero yo llegué hasta acá entonces tengo que aprovechar un poco los beneficios de pero la voz dice ven y Dios está llamando gente al ministerio aquí el problema es tu estructura es pensante porque hay cosas que dejar es fácil decir yo voy cuando no tenés nada que dejar el problema es cuando tenés cosas que dejar no es que el otro no tenga valor por amor de Dios pero Dios llamó a un terrorista hoy la gente habla de terrorismo mundial y ves la noticia del mundo y dice Dios mío esto es la locura personificada antes eran atentados armados donde tiene que haber mucho respaldo económico detrás hoy no un tipo toma un auto sube una camión atropella a la gente y listo y mató en nombre de Alá y de religión y no sé qué y mata porque ha cumplido la voluntad de Dios el manifiesta deja lacerada la gente sangrante hace daño destruye en nombre de su Dios hoy no hace falta dinero para eso cualquier persona potencialmente puede ser un agente de destrucción pero Dios tocó la vida de un terrorista llamado Pablo y Dios la única manera en que un hombre pueda ser cambiado por Dios cuando tiene un encuentro con el Espíritu Santo es la única manera no son los buenos modales pastor usted está en contra de los buenos modales no sea educado respetuoso promoviendo la paz en la comunidad está bien hagamos un esfuerzo intentemos interactuemos compartamos juntos charlemos tomemos un café hagamos la marcha proclamemos ni una menos fantástico no sé si te sirve si crees que sirve lo único que puede cambiar el ser humano es un encuentro con el Espíritu Santo el terrorista de la Biblia que mataba a los cristianos y pergeñaba el daño de la gente oiga usted lee Hechos capítulo 8 7 y ve a Pablo siendo testigo de cómo matan a Esteban es impresionante consentida tiene un encuentro con Dios Dios lo cambia y se dedica a ganar cristianos y terminando ofreciendo su vida por Dios solo el Espíritu Santo puede hacer eso si una esperanza le queda al mundo la esperanza no es Cristina no son Macri Cambiemos la esperanza es Jesucristo entiéndalo no se deje manipular por amor de Dios yo veo cristianos hoy por amor de Dios que evangelio se ha predicado usted que ha entendido la gente lo que pasa pastor que claro yo a usted lo respeto pero es fácil decirlo de allí usted no sabe lo que yo vivo yo te sirvo pero primero hago esto lo otro yo te sirvo ahora que soy joven pero primero me tomo mi tiempo para esto pero la demanda es hoy la profundidad de tu sacrificio determina la altura de tu adivamiento y cuánto estás dispuesto a sembrarte en un propósito determina dónde llegas en la vida mañana puede ser tarde usted dice eso pastor porque no vive lo que yo vivo en los grupos de crecimiento yo estoy en barrio no sé cuánto hace cuatro meses que voy y usted sabe lo que es entrar a ese barrio y ahí la gente no me quiere claro usted pastor está rodeado de mucha gente y voy a decirte algo quiero que me mires vení con el piano por favor rodeado míreme rodeado de mucha gente no significa que no te sientas solo ah usted habla lo que habla porque no le pasa la edad y un día salgo del aeropuerto en la ciudad de Guayaquil en Ecuador nos choca la camioneta a la camioneta que llevamos dos y media de la noche en una ciudad en ese momento con altísimos niveles de violencia y nos secuestran estoy con cuatro tipos jóvenes y cuatro adultos en una camioneta al lado un tipo que me está apuntando aquí tengo que vivir un día con ellos la policía dice que fue por error las preguntas que yo tuve del momento en que chocamos el tipo se subía al auto sacó al conductor tomaba el auto de ellos y me venía con la pistola de la cama pegándome en la frente y digo sacame la pistola de la frente me pegaba acá en la rodilla me llevaron no sé dónde tuve que vivir con esos tipos la pregunta es ¿qué cuerno hago acá yo? yo soy de Cordobés de mi barrio contento, feliz ¿qué está metido acá? un día iba de Bogotá hacia una ciudad llamada Cúcuta en límites con Venezuela la empresa era Avianca veníamos acá vamos a despegar noté algo extraño pero no demasiado el piloto dice señores el tren de aterrizaje no no ingresa nuevamente así que vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia vamos a dar vuelta se va a vaciar el aeropuerto lo van a cerrar estas son las medidas de precaución estas son las medidas que usted tiene que tener en cuenta estuvimos dando vueltas hasta que se liberó el combustible miramos hacia abajo y tú veías las sirenas y las luces de los camiones ahí y tú dices ¿qué hago acá? ¿qué estoy haciendo acá? ¿qué encuerno me mandó a meterme a mí acá? estoy los otros días en un lugar y me enfermé mal mire yo gracias a Dios soy de buena salud dentro de todo y veía a todos los que estaban a mi lado apestados con la gripe con cosas acá en Córdoba y yo impecable me estornudaban de acá pero yo permanecía firme caían mil de un lado diez minutos y yo fui de acá todo apestado salí impecable de aquí el otro día agarré un frío en ese avión los locos que ponían el aire acondicionado así y yo me respiraba el aire frío me hace mal agarré me agarré en un estado gris pero tan mal estaba y tenía mi miedo era que se me cerrara la voz porque empezaba la conferencia no daba más en el cuarto del hotel abro la puerta y veo a una señora que estaba ahí señora bien mayor me llamó la atención tanta edad para estar a hacer la tarea de limpieza esa señora bien mayor digo señora me disculpa si quiere puedo si usted sabe si hay una farmacia cerca acá estoy incogestionado necesitaría comprar algo para la garganta para el refrio yo siempre llevo algo pero esa vez me había olvidado como ya varias veces no me pasaba nada justo no lo llevo me dice señor si en este mismo complejo hay porque hay un centro comercial no lo vio cuando vino ni vi nada ok dice pero está cerrado ahora ok bueno está bien entonces cuando digo no bajé a esta recepción para hablar con la recepción le digo usted tendría un servicio que yo pueda llamar cuando estoy hablando con él vuelvo al cuarto abro el cuarto y estoy ahí pensando con agotado con cansado con la responsabilidad encima yo tenía que hacer otra cosa de familia digo qué cuerno estoy haciendo por qué ando acá yo metido acá se me olvida la asignación pero cuando entro al cuarto me siento como frustrado así en la cama dolor pero me sentía mal físicamente levanto la vista y veo un papel al lado del televisor puesto así lo tomo el papel y le dije a Dios dice me lo puede poner no sé si sea posible dice lo escribió la señora que tenga usted un bendecido día don Sergio que Dios derrame salud en usted para que el trayecto del día se sienta mejor allí le dejo una taza con té de manzanilla que se mejore doña camarera reina cuando veo me había dejado tres limoncitos miel un té de manzanilla dice que desinflamaba y unas cositas ahí medio brujería unas analgésicas unas cosas un pack el pack entero el pack de la sanidad sería estaba ahí entonces abro la puerta y la busco no estaba la señora la busco y con el extremo veo el carro ese que llevan para limpiar le digo digo reina doña reina doña reina y sale una viejita ¿cómo le va? le digo gracias ¿usted me dejó el té? sí dice muchas gracias me dice mire yo soy parte de un equipo de intercesión y esta semana Dios nos habló que venía un hombre de Dios a esta tierra y Dios me dijo que tengo que cuidarlo pero usted se da cuenta de lo que me dice muy fuerte claro yo sé que muchos acá no me van a creer y los que escuchan por radio de este zapallo de este que le cuentan a los chicos a mí me importan tres cominos creo no yo le cuento por eso lo traje doña reina me dijo Dios nos habló que usted venía en el grupo de intercesión y he morado por usted me dice todo va a salir bien usted tome ese té que yo le dije eso está morando por usted y quiero decirle que Dios nos mandó a cuidar usted está aquí en esta tierra con un propósito les digo me permite orar por usted me dice no porque no nos permiten acercarnos a los pasajeros pero digo pero aquí no nos ve nadie hay cámaras en los pasillos de hotel ok le dejo le oro digo Señor bendice a la hermana gracias por ella que me ha bendecido y lo que ha sembrado a mí gracias por esto levánteme su mano al cielo cuando tú caminas en obediencia a la palabra los cielos se te abren milagros ocurren y tú vas transitar pastor pero esa historieta que me cuenta doña reina si no le sirve borre lo haga de cuenta no se lo conté pero para decirte que se vive la vida así bajo cielos abiertos puertas abiertas nuestra familia ha sido así mi esposa ha sido así nuestros chicos han sido así así hemos caminado en la vida solo por un día decirle ven voy y si me hundo voy confío que me sacas de ahí y si no va nadie el orfeo y vamos y si el 21 no nos fracasamos no sé pero vamos a hacerle un altar de abracción a Jesús vamos a abrir una puerta para que me ode cuando movistar claro Coca-Cola cerveza Kilme Heineken hagan cosas nosotros exaltamos a Jesús levantamos el nombre de Dios exaltamos a Cristo exaltamos al Señor y la gente buena viene hoy escuchaba estos días a Julio Melgar no sé si es de él el canto o traducido no sé de quien sea yo solo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón nadie apagará este amor que Dios se revele cuando tienes un encuentro con Dios ya nada ocupará ese lugar cuando tú pruebas un manjar difícil que te tienden con basura pero mire que esta basura linda mire que bonita que es 90-60-90 pero no deja de ser basura pero mire 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 los ojos que tiene perdón está bien valoro muchas gracias se la ve bonita pero no tiene equivalencia perdón gracias es por eso que José a Doña Potifara le dijo señora con todo gusto discúlpeme no lo tome mal el poema no es con usted el poema es con mi destino gracias usted es bonita no se preocupe pero el poema lo tengo yo adiós venga dina no vas a ver lo que me ocurrió los otros días estoy en primera de Samuel capítulo 21 como el tiempo se acabó no será para predicarlo en otro día sábado pero el pensamiento nada más primera de Samuel capítulo 21 verso 18 entonces Saúl le dijo a Doé los que conocemos Biblia conocemos este fulano pasó a la historia como un personaje nefasto el famoso Doé el Edomita hazlo tú así que ese día Doé el Edomita los atacó y los mató 85 sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales sigan después se dirigió a Nob la ciudad de los sacerdotes y mató a la familia de los sacerdotes hombres mujeres niños y recién nacidos y a todo el ganado los burros las ovejas y las cabras me quedo ahí porque el mensaje era para un mes otro sábado lo predicaremos pero mire Doé informó a Saúl lo que estaba pasando con David que David le habían el sacerdote Abimelec le había dado las ofrendas le había dado comida le había dado la espada de Goliat entonces Saúl ordenó que Abimelec y otros fueran muertos entonces la guardia real rehusó a matar a los sacerdotes pero estaba Doé que era un sacerdote de Saúl y él realizó la ejecución no solamente mató a los 85 sacerdotes sino a su familia de sus ganados ¿por qué? ¿qué tiene que ver esto pastor con el mensaje? ah porque Doé esto fue lo que me se lo compartió Silvina el otro día sentado en el piso en el aeropuerto esperando y digo mira lo que encontré Doé en raíz hebrea quiere decir tímido timidez ¿me impactó eso? y dije Dios mío ¿cuántas veces el espíritu de timidez afecta a la familia sacerdotal para que no ministren ni los matan? ¿cuántas veces el no responder al llamado por la timidez por el que dirán por cuidar tu propio prestigio me orgullo no, si no hago bien el trabajo la gente va a pensar de mí de jugarte por Dios de decir no yo voy a compartir lo que tengo que compartir porque Dios me lo dio no hablo que tú nos respetes que nos escuches consejos no, por favor no soy un desubicado entiéndame usted creo que me entiende con madurez lo estoy diciendo pero el Doé que hay mucho parecido se mató a los sacerdotes a la familia esas cosas que encrispó a David y ahí Saúl se tejió su tumba y ahí empezaron a acontecer tantas cosas viene el episodio de la cueva de Dulán y muchas otras pero no es el momento de ahora levante su mano al cielo reciba lo que voy a decir no permitas que un espíritu de intimidación los Doécte contemporáneo maten a los que tienen que ocupar mañana el cargo de la realeza que no sea tu timidez no, yo soy de perfil bajo borre esa basura pastor que fuerte basura Jesús no tenía perfil bajo la cara no, porque yo quiero ser buena esa humildad es orgullo después critica no me da lugar con la cara que tenés y la actitud que tenés tiene a Doéguen encima suyo le mataron los sueños le mataron lo que Dios le había dado ey que te detiene hoy yo tomo la espada de la palabra y corto las cadenas las ataduras las sogas como bien lo visualizó Nico en el diseño esas sogas cuerdas se cortan con la palabra hoy y nadie va a limitar la riqueza porque quiero decirte algo Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres vamos de vuelta Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres primero antes de derramar dones la cautividad fue llevada cautiva es por eso que hay dones que están retenidos porque hay gente cautiva por eso yo predico para que seas libre de la cautividad porque si las cadenas se cortan las sogas se cortan los dones se van a desatar en él así que es correcto mi mensaje si digo que esta noche es noche de transferencia divina porque él llevó cautiva a la cautividad y fueron dadas dones a los hombres quiero que se ponga de pie conmigo porque usted ahora entra en un momento de impartición divina quiero que lo reciba en el nombre de Jesús ven vení Pablo adentro saque sus recursos saque sus talentos para Dios camine en lo que Dios le ha dado y puertas se le abrirán abra su mano grande recibalo proféticamente no diga el loco el pastor que nos tiene con la mano va abierta es cierto a veces sí exego locura eso está bien pero hoy no hoy viene de Dios la otra era de la carne ahora es de Dios levante tu mano al cielo reciba hoy lo que tiene de Dios para su vida hay recursos para usted pastor ¿haben mucha plata? puede ser pero recursos integralmente anímicos espirituales gente contacto usted lo necesita puertas se le van a abrir en el nombre de Jesús créalo ahora tengo una percepción correcta de su llamado de quien le llamó usted tiene que tener una percepción correcta de paternidad de casa porque usted fuera de un marco de paternidad usted no funciona puede tener los dones que quiera pero si usted no está sostenido por un ámbito de cobertura espiritual usted está llamado el fracaso amigo le dije muchacho yo me voy a predicar al parque ¿a qué hora te voy a predicar? el domingo a las seis de la tarde pero tenemos culto en la iglesia no culto no porque estamos en cuatro paredes el mundo es mi mundo bueno ok buena palabra ¿cuál es el desafío tuyo? el mundo listo vamos metete en una red de crecimiento no porque a mí me estructuran no quiero yo no quiero en la casa pero ganamos a la gente en los barrios no me gusta eso bueno ok respeto sos joven hagamos una tela evangelística no domingo a las seis media bueno entonces vení el domingo a la mañana no porque el domingo a la mañana y arrastra dos o tres acá en la iglesia también porque el evangelista no sé qué va a hacer campaña triunfa ahí se le pasa la vida con talento con capacidad bien y los bobos que lo siguen pasa que claro usted me dice pastor usted no se hace mala sangre no sí por ellos pero no por lo otro porque sea donde llegan ya conozco esa historia ¿sabes cuántos años hace que vengo acá? tenga la percepción correcta este septiembre Dios nos va a bendecir hasta las media algo poderoso Dios va a hacer recibalo en el nombre de Jesús si usted al que cree todo es posible si usted está creyendo a la palabra hoy se van a activar no hay mira hay perjuicios temporales de la vida hay pérdidas temporales y uno lo percibe como la derrota final yo quiero decirte es posible que tengan incidencia claro claro tienen incidencia te sacan algunas lágrimas un mal rato se pasa eso es correcto pero ese no es tu destino vas a salir de allí procesado a un nivel de autoridad que la gente va a decir wow este tiene peso en sus palabras este no es un jarabe de loro de pico que habla lo que otros dicen no este viene procesado por Dios este pasó por el desierto este lleva marca este tiene mar este es digno de ser creíble tu palabra impactará a una generación no te mueras en tu desierto vas a salir de allí y si el Señor te dice ven atrévete a ir por eso yo quiero involucrarle a ustedes desafíos en que le creamos a Dios que nos estimulemos que lo haremos a Dios por el cielo por la tierra que le clamemos a Dios yo sí creo definitivamente si no fuera por la oración de los justos de esta casa y de miles de cristianos en la Argentina de norte a sur este oeste este país te ha perdido fuego ha sido la intercesión del pueblo de Dios que detiene créalo eso millones de cristianos gente de buena voluntad que se levanta todos los días en esta tierra para bendecir a Argentina para orar que entendieron el rol protagónico de la hora que le toca vivir si usted hoy escuchó este mensaje y dice pastor tenga cuidado con lo que va a responder de verdad no es para un cliché del predicador si usted crea lo que yo le digo no a lo que yo le digo de mi persona sino lo que interpreto es voz de Dios esta noche y usted se identifica con este mensaje levánteme su mano así alto si esa mano tiene un grado de sinceridad esta iglesia explota por los aires en los próximos meses si usted está levantando la mano no por respeto a mí que le agradezco muchas gracias o al auditorio al ámbito si usted levanta la mano porque cree que Dios le habló esta noche prepárese para vivir los días de mayor sobrenaturalidad puertas de Dios milagros van a ocurrir bendiciones van a venir dones se van a soltar el verdadero problema no es por qué gente creyente humilde y piadosa sufre sino que el verdadero problema es por qué algunos no sufren porque Dios dijo todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos yo sé que estos mensajes no dan marketing y alguna silla quedará vacía después de lo que acabo de decir pero es Biblia pura Dios le escribe Pablo le escribe a Timoteo y le dice hijo tú eres la generación de relevo y quiero decirte algo todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos así que el problema no es por qué hay gente humilde piadosa buena que sufre persecución sino es por qué algunos no sufren persecución para eso no hace falta amén solo vayas pensando en eso lo que sí quiero decirte que la gracia de Dios vendrá sobre nuestra vida serás imparable incorruptible indestructible la pregunta es entiéndalo entiéndalo yo no le deseo el mal a usted por favor entiéndalo la pregunta no es por qué la gente piadosa sufre sino por qué no sufre persecución lo que la Biblia dice ahora el Dios dice es la promesa bendita de Dios Pablo le sigue escribiendo a Timoteo y le dice porque no hay sobre ti un espíritu de temor de cobardía sino de poder de autoridad de dominio propio bendito sea amén poder autoridad valentía dominio propio usted no tiene otro destino que no sea vencer en la vida Dios te bendecirá vas a conformar un matrimonio Dios te va a restaurar lo que el diablo te quiso robar Dios te lo va a devolver prosperado saldrás de la droga de la manipulación de las estructuras pensantes un nuevo tiempo vendrá para tu vida la opción de Dios vendrá y no hay nadie que te detenga hoy si tu fe está puesta en el Dios de la gloria aleluya denle un aplauso al Dios que vive y no hay nadie que vive que vive que vive que vive Gracias.